La Biblia a mí no me relata, la Biblia a mí no me dice por cuánto tiempo estuvo con esta condición. La Biblia no especifica que era una decisión que este hombre había que tener, que tomar. Y esta decisión fue la que lo conllevó a ser alguien diferente en medio de un día de reposo. En la sinagoga, donde aquella gente decía que no se podía hacer nada, porque solamente quedaba. Lo que hizo fue decidir, no pensar qué pensaba de él, no pensar que opinión tenía de él. No pensar qué decían, ni qué comentaba, que no me iban a decir, pero que no me importaba. Que he pedido la condición, que he pedido, que he salido de esta condición y han dado la cripto de vida. Y esto lo lo dijo a levantarse y ponerse en el medio. ¡Santo! ¡Ay, Dios! ¡Santo! ¡Qué triste y lamentable nosotros saber y entender que el fracaso de una persona ha sido el que dirán, que el fracaso de muchas personas ha sido el que van a pensar, que el fracaso de muchas personas han sido el que van a decir de mí, y que el fracaso de muchos ministerios, el fracaso de muchos seres humanos ha sido esta. Este pensamiento que penetra en nuestras vidas. Más sin embargo, nosotros debemos entender que este es un pensamiento que aboja el ser humano. ¡Santo! Que este es un pensamiento que cautiva el ser viviente. Que este es un pensamiento que detiene, que tú puedas identificar quién tú eres en el Evangelio. ¿Y para qué Dios te llamó el Evangelio? ¿Y para qué tú estás en el Evangelio? ¡Glorio! 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 El hombre por naturaleza acarrea una conducta por influencias que son transmitidas por el enemigo que marcan la vida de un ser humano. Bueno, nosotros, los seres humanos, tenemos ocho capacidades, ocho temperamentos y ocho talentos. Y la persona, se dice por estudio psicológico, que un niño adquiere estas capacidades, estos temperamentos. Y esto, ¿verdad? Por la educación que se genera en los primeros cinco años de su vida. Luego de esto, es un desorden en sus capacidades, a través de las influencias que acontecen, tanto en la escuela, tanto en el núcleo familiar, como en las mismas iglesias, como donde quiera que se meten. Entonces, con ese desorden de ser humano, porque en la escuela hay influencias que te dicen, tú no eres lindo, tú no eres linda, tú eres fea, tú no tienes la capacidad para pasar las clases. Desde la escuela comienzan a marcar con lo que es la burla. Lo que es, ¿verdad? Esa figura de que tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto, y tú eres esto. Es una influencia que marca la vida de un hombre y de una mujer. ¡Santo! Influencia que marca la vida de un ser humano, siendo creyente, y puede estar hasta 30 y 40 años, pensando en que era lo que desde niño le decían, mas sin embargo no son libres. Todavía no hay una utilidad que te detiene, aquí identificar quién tú eres en el Evangelio. ¡Santo! ¡Aleluya! Escuchaba yo y estudiaba, me gusta estudiar el pastor. Y había una noticia de los Estados Unidos donde hubo un niño de 8 años de edad que cogió a una maestra y le apuntó así con la mano, literalmente con la mano, le hizo a la maestra ¡pum, pum! La maestra para ese momento fue algo sencillo, el dolor mal de un niño. La maestra, el diablo trabajó en esta influencia tan poderosa que cuando la maestra se fue, esto comenzó a trabajarle por un tiempo y luego de un tiempo sale la noticia se mató, fulano de tal, se holcó. Pero esta maestra dejó una nota y dijo Tomé la decisión de yo quitarme la vida porque fulano de tal, en un salón de clase me hizo una semia que me la iba a quitar en la vida y yo no puedo creer como hay algún ser humano que me quite la vida por eso decidí quitarmela yo misma. Influencia que trabajó en la mente de esta maestra a secretos de todo un núcleo familiar porque me imagino que no se lo dijo nadie a secretos de los padres de este niño tal vez un pequeño lo hizo normal por lo que ve en la televisión por lo que ven los muñequitos o por lo que ven diferentes de este momento llamó a las diamores y el al el